¿Quieres conseguir trabajo en Uruguay y no sabes cómo hacerlo? ¿Cuáles son las mejores opciones? En este vídeo te muestro cómo funciona el trabajo en Uruguay y así facilitarte este tema que es tan importante. Además, para que así no cometas los mismos errores que yo. Y dicho todo esto, pues vamos con el vídeo. El primer punto que vamos a tocar en este vídeo es este mismo. Esto que estoy haciendo ahora mismo, estar sentado. Si estás sentado, gente, pues levantémonos. Eso es lo fundamental. No te quedes sentado en casa esperando a que el trabajo te llueva del cielo. No funciona así. Gente, hay que caminar, hay que andar, hay que indagar, hay que entregar el currículo. No puedes quedarte en casa esperando a que las ofertas de trabajo, a que tu empleo de tus sueños te llegue hasta la puerta de tu casa. No va a ser así. Y no funciona así. No va a pasar nunca así. Muchas personas me preguntaban, cuando yo llegué acá, ¿cómo me fue tan fácil conseguir trabajo? A la semana y un día de estar en Uruguay ya yo tenía trabajo. Pues gente, no fue nada más y nada menos que saliendo a preguntar. Mi primer trabajo lo conseguí saliendo y conociendo gente. Si llegué y no conocía a nadie, no importa, no importa. Si eres uruguayo, esto es algo que le va a funcionar a cualquier persona que esté viendo este video en cualquier lugar del mundo. No importa si estás en Uruguay, en Argentina, en Italia, en España, en Estados Unidos. Gente, hay que salir a conseguir el trabajo. Quiero resaltar en este video que esto es sobre mi experiencia. Si bien yo no tuve los consejos que le estoy dando ahora mismo yo a ustedes, precisamente para esto hago el video. Segundo punto muy importante. Vías fundamentales para conseguir trabajo. Hay varias. La primera, muy importante, la que ya le había comentado. El tema de salir a entregar currículum. Esto es una manera que si bien no es 100% efectiva, pero es bastante efectiva. A mí en su momento también me funcionó. Traten de buscar a alguien que los ayude a armarse un buen currículum porque es fundamental. Un buen currículum dice mucho de ti. Ahora, otra manera son las plataformas oficiales para conseguir empleo. Estas son las plataformas virtuales, digitales o los sitios web, las aplicaciones que hoy por hoy, hoy en día, están resultando muy efectivas en la búsqueda del trabajo. Y como el mundo se ha ido modernizando, son las más utilizadas. Acá, por ejemplo, en Uruguay, las que más se utilizan son CompuTrabajo, BuscoJob o si quieres optar ya por un trabajo un poco más profesional. Porque cuentas con conocimientos profesionales, cuentas con una profesión, está la plataforma que es una red social LinkedIn. Si no la conocías, bueno, ya la conoces. LinkedIn es una plataforma de redes sociales diseñada principalmente para profesionales y empresas. Permite a los usuarios crear perfiles profesionales detallados que incluyen información sobre su experiencia laboral, educación, habilidades y logros. Los usuarios pueden conectarse con colegas, buscar empleo, reclutar talento, unirse a grupos profesionales, participar en discusiones y seguir en empresas. LinkedIn es ampliamente utilizado por personas que buscan oportunidades laborales, expandir su red profesional y establecer conexiones comerciales. Bueno, y vamos con el tercer punto. El tercer punto que quiero tocar es las opciones más viables o las ofertas más conocidas acá para conseguir, o sea, los empleos más conocidos específicamente en Uruguay. Hablo de Uruguay porque si bien muchos consejos de los que les estoy dando quizás les sirvan a todas las personas que me están viendo de distintos lugares, pero específicamente yo me encuentro en Uruguay. Por lo tanto, mayormente va dirigido a esas personas que están en Uruguay o personas que quieran venir a Uruguay y cuando llegan, lo principal que es conseguir trabajo y se me cae, se me cae el teléfono. Bueno, y vuelvo. Dejemos la charla. El tercer punto. Eso que les venía contando. Las distintas vías o los distintos empleos más... Los distintos empleos más conocidos acá. Primero que nada, el más común o el más ideal para comenzar cuando llegas acá o para esa persona que quizás no cuenta con una profesión o no cuenta con conocimientos profesionales. No te decepciones que hay trabajo para todo el mundo. Están los llamados supermercados, que son los empleos más comunes o los digamos donde cualquier persona puede acceder porque los conocimientos son muy básicos y cualquier persona los puede aprender muy fácilmente. Desde trabajar en una panadería, en una carnicería, en un... en lo que sea. En fin, en un supermercado. Estos trabajos cuentan acá en Uruguay con unos sueldos entre 23 mil y 30 mil pesos aproximadamente. Estos son los empleados comunes. Les digo los sueldos y les voy a estar poniendo el cambio a parte de abajo en dólares. Así más o menos pueden tener una idea de cuánto se va a cobrar en estos trabajos. Uruguay es un país que va dirigido mayormente al turismo y sobre todo para estas zonas como donde yo vivo, donde son lugares muy turísticos y se trabajan mayormente pensando en la temporada. Bueno, aquí hay muchísimas ofertas de empleo en el rubro de la hotelería o en el mundo de la hotelería. Bueno, aquí te puedes encontrar distintos empleos desde mucamas, choferes, mantenimiento, muchísimas opciones. Imagínense todo lo que cuenta con hotelería. Acá, en este mundo, lo bueno que tiene es que te pueden pagar un poquito mejor. Los sueldos pueden variar entre 30 mil y 40 mil pesos. Depende lo que vayas a hacer. Otra área muy fundamental y diría que esta es la más fundamental. Gente, los que tengan conocimientos de informática. Esto es un mundo que en Uruguay está agarrando mucha fuerza, está agarrando, digamos que tiene muchísima salida. O hay muchos empleos de informática. Venga, no tienen que ser expertos en la informática. Al menos teniendo unos conocimientos básicos pueden ir empezando y escalando, adquiriendo conocimientos y así pueden ir creciendo. Aquí te puedes encontrar sueldos muy variados, pero sobre todo muy buenos. Porque los sueldos pueden ir desde 30 mil hasta incluso te puedes encontrar empresas que te pueden llegar a pagar hasta 60 mil pesos. Sí, es increíble. Ahí también depende de ti que vayas escalando y según tus conocimientos lo que vayas a cobrar. Pero sí, existen muchas oportunidades en este rubro, en este mundo que es en el que estoy yo. Aclararles que estos trabajos que les estoy mencionando no son los únicos que hay en Uruguay. Obviamente que hay muchísimos más. Ahora, está la otra parte que son ya los profesionales. Ya pueden llegar a cobrar un poco más. O sea, un poco más pueden llegar a cobrar. Que estos son los médicos, los maestros. Aclarar en este video. Y muy importante, si vienes siendo un profesional, decirles que acá pueden revalidar sus títulos. Acá pueden ejercer de su profesión perfectamente porque Uruguay te da esa oportunidad. Y voy a tocar el cuarto y último punto de este video. Y considero que el más importante. ¿Por qué lo dejé para el final? Esto es algo que ya quiero hablar entre ustedes y yo. Tocar que lo más importante para tener trabajo es la voluntad y las ganas de trabajar. Obviamente que si no tienes voluntad, no tienes ganas de trabajar, no vas a conseguir trabajo porque no vas a mover ni el más mínimo dedo para conseguirlo. Porque no tienes la voluntad. Bueno, vengo yo a un cubano ignorante que vengo a mi país y les estoy dando toda la energía a ustedes para que de verdad ese empalante sí se puede. Sí se puede y sí lo vas a conseguir. Y con estas palabras termino mi video. Espero que les haya gustado. Espero que de verdad les sirva de muchísima ayuda. ¿Quieren dar alguna otra sugerencia? Escríbanmelo en los comentarios. Siempre su ayuda en sus comentarios siempre es bienvenida. Bueno mi gente, les mando un besote así con este despeine. Les mando un abrazo, un saludo grande y como siempre les digo, nos vemos en un próximo video muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.